Es una exposición que surgió, te voy a decir, los orígenes reales. La primera exposición que yo hice sola, en Villa, fue en la Sala Porto Cultura, con la gestión de Mario Carami. Y, bueno, fue la primera vez que yo expuse sola, porque siempre exponíamos en grupos, de grupos de artistas, bueno, una obra cada uno, bueno, la primera vez que fue una sala para mí. Y en esta oportunidad se vino itinerante, se convirtió en itinerante porque vino para acá. Porque gracias al espacio que da Noemí Bracalenti en Casa Mural, que funciona dentro del Bar Praga, que es un espacio cultural y de arte, bueno, se inauguraría conmigo una posibilidad más que tienen los artistas plásticos de Villa, de tener una sala más que va a ir variando por mes. Así como a Puerto Arte se variaba por mes, también esta sala va a ser así. O sea que yo los invito a mis compañeros que tienen otra posibilidad acá en este bar, que tiene ese espacio cultural que está muy lindo y es muy agradable. La importancia, ¿no?, de tener lugares para poder exponer su arte. Sí, la verdad que sí, que necesitamos espacios así y que la obra vaya girando, ¿viste?, porque a lo mejor uno tiene trabajos en la casa de uno, amontonados, embalados, y la posibilidad de poder compartir y la obra que cada uno tenga es muy buena porque es una manera de comunicarse con la gente, ¿no? También recién comentábamos el apoyo, esto es una manera de brindarle apoyo a los artistas plásticos que generalmente quedan, digamos, desplazados por lo que decíamos recién comparándolo con los artistas, los cantantes, las personas que hacen obras de teatro. Sí, generalmente hay más movida de músicos, que vos ves que en Villa hay un montón de movida de ese tipo, baile también ves mucho, y los artistas plásticos, ¿viste?, como que tenemos una salita, ahora tenemos esta, hay un bar también que tiene, creo que San Luisón también tiene un lugar que están, yo vi que había trabajos expuestos también. Bueno, cuanto más lugares se abran, por ejemplo, en Radegas, yo me acuerdo que en la Semana del Arte que se hizo el año pasado, también había fotos, que me acuerdo que exponía a mi hijo fotos en Radegas, acá, y había un montón de actividades en esa Semana de Arte, que espero que no se clausure porque era una movida muy interesante. Bien, Ana, sí, comentanos un poco más acerca de tus dibujos, de tu obra de arte que vas a estar exponiendo hoy. Bueno, en síntesis, mis trabajos son con figura humana, siempre me interesó la figura humana, y cuando, ¿viste?, cuando teníamos que estar estudiando, bueno, teníamos la modelo, y bueno, cuando hacíamos grabado, siempre cuando vas a hacer un trabajo libre, era o caras o figura humana, siempre era mi motivo. Y bueno, y se dio la posibilidad una vez que yo estaba en Buenos Aires, que había un taller de dibujo con modelo en vivo, y hacía años que yo no volvía a dibujar con modelo en vivo, y que me encanta. Entonces aproveché, me acuerdo que trabajaba en la secundaria, le pedí a Luis Aranda que me corriera toda una mañana, seis horas, que siempre le agradezco, seis horas de la mañana que me la corriera para otro día, y me abroquelé todos los horarios y me dejé un día libre. Y en ese día libre iba y venía desde el 2003, mirá vos, el otro día sacaba cuenta y yo ya podría haberme recibido dos veces de abogada, que enfrente está la Facultad de Abogacía. Y bueno, fue volver a vivir cosas que me encantaban, que es dibujar con el modelo, ¿no? Así que bueno, ahí me saqué el gusto de seguir dibujando y aquí estamos, ¿viste? Lo que es el amor y la pasión por el arte, se puede ver en tus ojos un brillo muy especial y lo que genera esto, ¿no? Sí, no me haga emocionar, porque ahí sonamos. Pero no, sí, la verdad que me encanta. He pintado también y con modelo en vivo también he hecho cursos así de pintura abstracta, pero, ¿viste? Más me tira el dibujo, con el papel, ¿viste? Esa cosa del deslizado de la línea, de la tinta, bueno. La guarera también es linda. O sea que vamos a ver, capaz que empiezo de nuevo con figuras humanas en pintura, porque también tengo ganas por ahí. ¿Cuál es la sensación de poder trabajar con un modelo en vivo? Y la sensación, primero que me encanta porque es un grupo, ¿viste? Entonces no es lo mismo que estar trabajando sola en tu casa con una foto o con alguien que te pose, ¿viste? Que te haga de modelo. Porque se comparten muchas más cosas, después se hace una apuesta en común y de cada trabajo el profe dice algo que voy a decir. Mi profesor es Ernesto Pelle, que el otro día en una nota no lo nombré. Bueno, que es un artista muy reconocido de Buenos Aires. Y bueno, eso, como compartís con otros compañeros y compañeras, se muestra el trabajo y cada uno tiene una devolución. Entonces vos empezás a saber mirar, así como a vos te sale el mismo modelo de otra manera, a otro le sale de otra manera con su propia impronta a cada uno, que eso es lo maravilloso del ser humano, ¿no? Que podés tener algo igual para hacer y cada uno lo va a hacer con su estilo y por más que lo imites no te va a salir igual, ¿entendés? Nueva, me quiero recordar y reivindicar el arte, ¿no? En la sociedad en sí, en una época donde la violencia está muy marcada, me parece que reivindicar el arte y el amor es necesario. Mirá, yo siempre en los planes de estudio ponía una frase de Pichón Rivier que decía que el arte es el antídoto contra la locura. Y realmente es así, porque en las sociedades cuanto más represión hubo, por ahí queda como un dejo de expresión que capaz que quedó tapada por la censura o lo que sea, pero después aflora. Y yo vi cosas así, porque después de haber sufrido tanta represión en una época, vi que había una movida artística bastante interesante, como en otras ciudades chicas no hay. Y digo, bueno, es como que quedó esa manera de manifestarse, ¿no? De esta manera invitamos nuevamente a todos a que vengan a disfrutar de tu arte esta noche. Bueno, gracias. Nos gracias a ustedes por difundir estos espacios y quedan invitados mis otros compañeros a seguir haciendo exposiciones acá en esta sala. ¡Gracias!